La Policía Metropolitana de Barraquilla atendió un requerimiento en horas de la madrugada en el establecimiento de razón social Trucupay, donde por conocimiento se estaba desarrollando una riña en este lugar que cuenta con seguridad privada. Acudimos y se hizo la suspensión temporal de la actividad comercial de ese establecimiento para garantizar la seguridad y la convivencia de los barranquilleros.